Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En apenas 15 años hemos pasado de que el contenido se generaba siempre de forma editorial. Eran grandes medios, grandes grupos de comunicación los que generaban el contenido y todos los demás lo consumíamos. Al momento actual en el que todo el mundo prácticamente es un creador de contenido. Además, en este mismo periodo de tiempo, la tecnología, producción audiovisual, ha cambiado también drásticamente. Hemos pasado de que hace unos 15 años hacer una producción audiovisual con vídeo, audio y demás requiriera grandes inversiones, equipos complejos, software difícil de utilizar y gente muy preparada para poder hacer todo este tipo de cosas, a un momento actual donde prácticamente todos llevamos en el bolsillo un sistema de grabación, edición y emisión de vídeo en tiempo real que nos facilita la vida para generar contenido en formato vídeo. Es uno de los tipos de contenidos más complicados. Realmente, si lo pensamos bien, vivimos en la era de los contenidos y prácticamente todos ya somos un medio de comunicación. De hecho, ya vería algún país, por ejemplo, creo que era Turquía recientemente, que decía que a la gente que tuviera más de 5.000 followers en redes sociales los iba a empezar a considerar medios de comunicación desde un punto de vista legal para empezar a atacar determinados tipos de cosas que nos están afectando en la sociedad, como las fake news y otro tipo de cosas. Profundizaremos en todo esto en otro episodio más adelante, porque hemos hablado con gente del mundo de contenidos que os traeremos muy importantes, pero hoy nos vamos a focalizar en una pequeña parte de todo esto, que es el fenómeno de los streamers. Los streamers son la gente que emite vídeo en tiempo real de lo que está haciendo. Oye, pues vídeo de estoy haciendo ahora algo en la cocina, oye de sobre mi vida, o en este caso en concreto nos vamos a focalizar en los streamers del mundo de los videojuegos por su relación, por la relación que tienen con el mundo de los eSports, que ya sabéis que es un tema que nos interesa bastante en este programa y que tratamos de traer cada cierto tiempo para que veáis todo lo que se está cociendo en torno al mundo de los videojuegos, eSports, y también esto que yo vengo a llamar nuevas profesiones, como los streamers, nuevas formas de ganarse la vida. Hoy hablaremos de todo esto, hablaremos de eSports, de monetización de contenidos, del fenómeno de los streamers, concretamente hablaremos con los chicos de Streamloods, que es una innovadora startup española que ya lleva unos meses con su producto en el mercado y que está facilitando la vida para que los creadores de contenido, en concreto los streamers y los jugadores de eSports, encuentren nuevas vías de monetización de su contenido. Hecha esta intro, me presento, por si todavía no me conocéis, mi nombre es José Carlos Cortizo, soy presentador de este programa y en mi día a día cofundador y director de marketing de BrainSense. Vamos a pasar enseguida a la sección de atención al cliente, simplemente recordaros que, por favor, si os gusta el programa, si lo disfrutáis, agradecemos mucho por vuestros likes, sobre todo vuestras reviews, por ejemplo, en iTunes o en la plataforma en la que nos escuchéis, que nos ayudan a llegar a una nueva audiencia. Y ahora pasamos a las preguntas del público, es nuestra sección de atención al cliente. Hoy en la sección de atención al cliente respondemos una pregunta que nos hacía Pedro de Valencia y nos venía a decir que ahora que se va enseguida de vacaciones quería que le recomendáramos algunos libros que tengan que ver con el mundo digital para seguirse formándonos. Nos da algunas referencias de libros que le interesaban. Lo que vamos a hacer es contestar, en este caso, con los libros que yo recomiendo del mundo digital para este verano. Varios de ellos, porque los hemos hablado de ellos en capítulos anteriores del programa o los hemos sorteado en la newsletter. Y algunos otros que son lecturas que para mí son, creo que, muy relevantes de todo lo que está pasando en el mundo digital. El primer libro que os recomiendo es el libro de Startups colaborativas de Paco Rodríguez. A Paco lo tuvimos en el capítulo en el que hablamos de la economía colaborativa. Y en este libro viene a recopilar una serie de artículos que le he ido escribiendo a lo largo del tiempo que nos da una visión muy concreta del mundo de las Startups, de la economía colaborativa en España. Son artículos de opinión, en otros casos un poquito más divulgativos, pero una lectura muy interesante para entender la economía colaborativa y cuál es el estado actual de evolución en España. El segundo libro que recomendamos, hemos hablado de él justo en el episodio anterior, porque es el libro de CREO, Diseño y Desarrollo de Negocios Digitales, de Ricardo Tallar, que está publicado por Naya Multimedia, ya en su segunda edición. Y, bueno, si tenéis interés en saber, antes de compraros el libro, de qué va, os animo a que escuchéis el episodio anterior si no lo habéis escuchado. Pero a los que no lo vayáis a escuchar, simplemente es un libro de, digamos, hablamos de un nivel de profundidad medio sobre CREO, conversión y todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar nuestro negocio digital desde el punto de vista de la conversión y que yo creo que es de lectura obligada para todos los que estamos en digital, hagamos lo que hagamos, porque sienta muy buenas bases sobre este tema. Otro libro que también hemos hablado de hace unos episodios y que también hemos regalado a través de nuestra newsletter es el libro de Todo lo que querías saber sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain y no te atrevías a preguntar de Carlos Domingo. Esto es una introducción genial al mundo del Bitcoin y las criptomonedas, del blockchain y de todos estos temas que hemos tratado en algún episodio pero que, vamos, que están marcando el presente y marcarán el futuro seguro de lo que está pasando en el mundo digital. Además de estos tres libros que, como digo, ya habíamos hablado en episodios anteriores y habíamos sorteado, traigo dos libros nuevos que tienen que ver con el mundo digital y que para mí son lecturas obligadas. Uno de ellos ha salido hace poco, es el libro de Game Thinking y Innovate Smarter and Drive Deep Engagement with Design Techniques from Heat Games de Amy Joachim. Amy Joachim es una diseñadora de juegos muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, por ejemplo, en el mundo de la gamificación es una referencia. Este libro lo ha sacado este mismo año y es un análisis acerca de cómo integrar técnicas de juego en cualquier tipo de negocio, pero de una forma bastante más profunda de lo que se ha tratado habitualmente en el mundo de la gamificación. A día de hoy, todo este tipo de técnicas se están empleando en muchísimos lados y es bueno conocerlas porque nos permiten generar un mayor engagement con nuestros usuarios, nuestros empleados o a quien lo queramos aplicar. Pero cuando lo aplicamos desde un punto de vista muy simple no conseguimos buenos resultados. Comprender lo que plantea aquí Amy Joachim y todas las implicaciones más profundas de este tipo de técnicas os puede ayudar a generar dinámicas que funcionen mucho mejor. El otro libro que os recomiendo ya tiene un par de añitos, pero para mí es una lectura obligada y yo estoy releyéndolo ahora mismo, es Rise of the Robots, The Technology and the Threat of the Jobless Future de Martin Ford y que básicamente nos habla de todo lo que está pasando con el mundo de la robótica y la inteligencia artificial aplicada a los robots. Tiene capítulos muy reflexivos acerca también de cómo impacta esto en nuestra sociedad y tiene algunos capítulos hacia el final que son un poquito más casi tirando a ciencia ficción. Sea como sea, es una lectura bastante fácil, se comprende bastante bien y nos da una panorámica clara de todo lo que va a pasar en los próximos años con todo lo que es la automatización de tareas, inteligencia artificial y la introducción de robots que van a ser capaces de realizar incluso mejor que nosotros las tareas simples del día a día y cómo nos tenemos que ir reciclando profesionalmente como sociedad para hacer cosas que aporten más valor. Porque yo sí que creo y en el libro también queda claro que los seres humanos tenemos capacidad de aportar mucho más valor en otras áreas de pensamiento más crítico y a más alto nivel y es hacia donde tenemos que ir. Además, os voy a recomendar como la libertad de recomendaros otros tres libros que ya son más libros para que lo paséis bien, para que desconectéis lecturas que no tienen que ver tanto con el mundo profesional. Por un lado, la trilogía que nace con el libro El problema de los tres cuerpos de Liu Zixin, que ha sido ganador de premio Hugo, Nebula y varios premios de ciencia ficción y es una lectura que se ha recomendado muchísimo, incluso de hecho en el libro Veris que la recomendaba Mark Zuckerberg y también Obama han recomendado esta lectura. Es una trilogía relativamente larga de ciencia ficción pero que, bueno, que profundiza en muchos temas que, pues como aparecen elementos de juego o aparecen como discusiones metafísicas que tienen que ver con la evolución de la tecnología y tienen cierta conexión con el mundo digital. Es una lectura muy amena, son libros largos, pero de los mejores libros de ciencia ficción que he leído en los últimos años. También os recomiendo, a los que os gusten los cómics, Joe Robot, que es un cómic de Raúl Cuadrado, que es un dibujante español que está basado en los libros de Joe Robot de Isaac Asimov. La verdad que se junta dos cosas que son los cómics con un buen relato de ciencia ficción de Isaac Asimov y un buen dibujo de Raúl Cuadrado que aparte me gusta que sea un autor español. Y por último, otro de los libros que a mí me gusta recientemente es Mitos Nórdicos de Neil Gaiman que es una revisión de los mitos nórdicos de Thor, de Loki y todo esto desde una perspectiva moderna y conectándolo con algunos puntos con lo que estamos viendo en la televisión de los Vengadores y más. No vais a ver una conexión directa pero sí que la forma de reescribir los mitos nórdicos está mucho más alineada con la forma de leer, escribir y leer este tipo de contenidos a día de hoy. Estos tres son casi como un bonus track de lecturas más entretenidas pero creo que con todos estos son unas buenas recomendaciones y si os animáis a leerlos pues ya me contaréis. Acabada la sección de atención al cliente simplemente quiero haceros un recordatorio que lo comentamos en la pieza anterior pero esto sigue vigente recordad que podéis participar en el estudio de conversión de negocios digitales de FLAG 101 si tenéis cualquier tipo de negocio digital ya que ellos están recopilando información de conversión valor medio de pedido y otros KPIs tanto de e-commerce como de otros negocios digitales para su informe anual que este año llega a su tercera edición hay más de 500 empresas inscritas pero cuanta más empresa comparta sus datos pues el resultado del informe será más valioso para todos nosotros. y ya pasamos a lo que es el episodio de hoy a lo que vamos a hablar hoy como os decía vamos a hablar con los chicos de Streambloods en cuanto empecemos la entrevista ellos se van a presentar pero como la entrevista la grabamos hace como un mes y pico aprovechando que los chicos de Streambloods estaban por Madrid simplemente quería comentaros una serie de cosas que han pasado recientemente en torno a Streambloods que no están grabados pero que son reseñables los chicos de Streambloods están creciendo mucho hace unas semanas comentaban que y han pasado los mil streamers utilizando la plataforma están creciendo y están incorporando gente así que si si sois perfiles que tengan que ver con el mundo digital y os interesa lo que hace Streambloods contactad con ellos porque andaban buscando cuando grabamos la entrevista algunos perfiles y seguro que siguen buscando perfiles que puedan aportar gracias a este crecimiento recientemente se han mudado de su oficina y me comentaban también recientemente que han conseguido acuerdos con Paypal y con Stripe para ofrecer comisiones y micropagos muy muy reducidas a todos los streamers para sus vías de monetización así que se nota que están creciendo mucho ya por último decían que en breve van a publicar un acuerdo con un publisher que están cerrando muy potente y que bueno que va también va a cambiar mucho el panorama para ellos me alegro mucho de todo este crecimiento porque ahora son gente fenomenal y sin enrollarme mucho más os dejo con la entrevista porque es una mambo vais a aprender mucho y están haciendo algo muy interesante si te gusta nuestro podcast dale a like en iTunes en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital toda esta información en nuestra página web en punto digital en punto digital estamos con los chicos de Streambloods que hoy vamos a hablar de eSports de streaming y de muchas cosas nuevas que para parte de la audiencia a lo mejor son desconocidas pero es un mundo tanto a nivel de negocios como de entretenimiento brutal y para ello tenemos bueno Alberto Martínez CEO de Streambloods hola encantado de estar aquí y bueno soy fan de tu podcast así que es un placer venir ahora a ser la otra parte y yo soy fan vuestro porque me gusta mucho lo que hacéis o sea que aquí entre fans tenemos también a Vincent Martín que es CMO de Streambloods correcto otro fanático entre los dos los escuchamos todos y a José Miguel que es el director de operaciones de Streambloods yo no soy muy fan porque todavía no lo he escuchado pero lo sé o no a lo mejor aquí hay alguien crítico también puede pasar que no me hace la pelota que eso está bien eso es aceptable vamos a hablar y como decíamos de tema de eSports vosotros pues bueno para mí sois una de las startups más innovadoras en el sentido de ya no a nivel tecnológico sino a nivel de concepto porque lo que hacéis y lo hablaremos yo no lo he visto en ningún otro lado lo que hacéis entonces para bien para mal yo creo que para bien estáis reinventando un mercado merece la pena que escuchéis esto porque vais a descubrir cosas nuevas pero antes de meternos en faena me gustaría que cada uno de vosotros contrarais un poquito vuestra experiencia profesional y en el mundo hasta llegar a stream blues ¿qué estabais haciendo para que os ocurriera esto? vale pues mira la mía y la de José Miguel están muy ligadas porque nos conocimos en la universidad hace ya pues no sé como 5 o 6 años o más o 9 ¿cómo pasa el tiempo? madre mía y bueno y luego tuvimos la suerte o la mala suerte de caer en la misma empresa en una consultora que hacíamos pues proyectos a medida para diferentes empresas ¿no? y fue ahí un poco donde estábamos trabajando al fin de semana diciendo oye ¿por qué no hacemos algo así chulo tal que nos mole? y un día decidimos oye nos apuntamos a la exacta week en esta que han montado aquí digamos un proyecto y así empezó un poco todo pasamos de la consultora a decir venga damos el salto nos dejamos la consultora montamos un proyecto lo primero que hicimos lanzamos una revista para jugadores de videojuegos también muy enfocada a videojuegos de Overwatch que no sé si la verdad se ha escuchado no no me suena no me suena así conocidillo y la verdad es que tuvo o sea un tardazo importante ¿no? y se hizo como bastante famosita lo que pasa que bueno utilizábamos personajes de Overwatch y el señor Blizzard nos dijo oye estos personajes de Overwatch son míos ¿no? pero tuvimos un montón de audiencia y la verdad que fue un poco también ¿cómo son los de Blizzard? ¿cómo son los de Blizzard? ¿no? al principio cuando éramos pequeños era como que guay como crean contenido para el videojuego ¿no? ya cuando eres muy grande empezó a tener tenemos casi 300.000 lectores se empezó a crecer y dijo lo mismo esta historia del personaje me pertenece ¿no? y también porque era muy difícil escalar una revista teníamos colaboradores ilustradores muy complicados y de ahí pues queríamos seguir el mundo de esports y seguimos dijimos oye queremos ver un poco qué pasa con los jugadores vimos que eran personas que podían llegar a ser estrella el Messi de los videojuegos y dijimos oye ¿por qué no invertimos en ellos? porque al final tienen que desembolsar mucho para poder empezar ¿por qué no invertimos en ellos? y empezamos ese modelo de invertir en jugadores de esports que pudieran invertir sus fans y demás y vimos que era complicado porque no tenían forma de monetizar a la audiencia que tenían y ahí fue ya cuando pivotamos a Streamlook que ahora te contamos un poco cómo cómo es Vincent tu experiencia va aparte ¿verdad? sí, sí va aparte yo por las malas suertes que haberme encontrado con ellos que miran el jaleo que me han metido las malas influencias que dicen las madres no las creíamos pero existen tal cual tal cual yo empecé hace tres años con el con el el típico blog que te haces internet y empiezas y un día dije yo no quiero escribir como escribe todo el mundo yo tengo que escribir de cosas que yo haga por lo tanto ahí empecé ya pues a montar mi propio e-commerce luego gracias a hacer a vender en Amazon y hacer un montón de cosas y contarlas en el blog pues ya pasé a ser coordinador de una agencia en Alicante y luego con una startup con un compañero de clase similar a ellos pues entramos en la misma aceleradora yo dejé la otra startup porque no no acabamos de llevarnos muy bien entre cosas de socios que pasa quien no tenga una historia con socios es que no ha aprendido correcto y era como bueno pues a la universidad nos llevamos muy bien para estudiar muy bien juntos pero cuando llegó la hora de verdad pues ya no funcionaba entonces cuando ya me uní a ellos y juntos pues ya empezamos con el mercado con el invertir en jugadores de eSports y luego ya pivotar a Streamlux y llegamos cuando he dicho a Streamlux que mola un montón pero la gente está diciendo ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué es esto? ¿qué hacemos? ¿qué hacéis aquí en Streamlux? a ver si yo intento explicar eso a mi madre todavía no lo he entendido pero bueno básicamente lo que vimos ahí fue mira los jugadores de eSports y ya bueno live streamers en general lo que tienen audiencias muy fieles y en algunos casos audiencias muy grandes pero no tienen una forma directa de monetizar y al final lo que hacen es vender productos de otros vienen las marcas te pagan por Publi y la pones y lo que dijimos es ostras podemos darle a nosotros un producto que sea propio de ellos que no nos cueste dinero a nosotros que no nos cueste casi dinero a ellos y lo puedan vender y así fue como surgió un poco oye ¿por qué no vendemos interacciones en tiempo real con ellos? es decir oye ¿cuánto pagaría un fan de Justin Bieber por ir a cenar con él? pues nosotros ese concepto lo llevamos al mundo digital y decimos oye pues puedes jugar con tu jugador favorito puedes elegir el personaje con el que vas a jugar puedes hacer que cante una canción para ti o sea hemos visto cosas tan locas como gente que juega disfrazado de Pikachu o de dinosaurio ¿no? y al final el concepto es muy sencillo es hay una persona que está creando contenido en directo tú como espectador puedes formar parte de esa creación de contenido interactuando con una cosa que nosotros representamos que son cartas digitales ¿vale? es un poco ese concepto al fin me si lo he explicado quizás para que quizás aunque sea un poco más en el mundo offline tú imagínate en el mundo del fútbol que hay un montón de fanáticos cuánta gente que ya compraba cromos simplemente por coleccionar que esos cromos contuviesen que el jugador haga la dedicatoria que yo le diga o que me lo dedique a mí aunque no es 100% en directo porque es un evento que va a pasar en el futuro pero es exactamente lo mismo es decir si yo pudiese jugar con Messi o hacerme una foto con él o que me mande una foto firmada o decidir sobre qué botas va a llevar o que se ponga mi nombre en las botas cualquier cosa de esas pues esto trasladado al live streaming y en directo es decir que cuando yo pido que hagan una cosa se hace entonces yo influyo directamente en ese contenido el stream es el que elige porque mucha gente estará pensando pero a ver tenemos aquí los streamers como esclavos con un latigo haz esto vamos a parar porque vamos a hablar sé por dónde pero hay un concepto que hay gente de nuestra audiencia seguramente le pide un poco estamos hablando del streamer nosotros tenemos muy claro lo que es un streamer a la gente le sonará a la gente que mide por streaming pero yo creo que todo el mundo está pensando pues típico los vídeos que ellos hacen al youtube que lo ve su madre y ya está y esto es un fenómeno que ha cambiado un montón podéis hablar un poquito del fenómeno streamer grandes números tendencias ¿qué pasa ahí? el fenómeno streamer al final es una forma de crear contenido o sea igual que hasta ahora la forma de crear contenido más típica pues la televisión una productora de tele Netflix una productora de cine lo que hace el streamer es yo creo se ha democratizado esa creación de contenido y cualquiera puede generar contenido nuevo para otros espectadores muy parecido a lo que hacen los youtubers ¿no? de creo vídeos que otras personas lo consumen pero en tiempo real es decir yo me pongo en directo y estoy haciendo el espectáculo que sea desde gaming es lo más conocido esports pero también hay pues desde arte hasta programación gente cantando lo que tú quieras lo que te puedas imaginar por la cabeza está ahí ¿no? entonces es simplemente eso crear contenido de manera descentralizada y que cualquier persona tú te conectas con tu cama con tu cam y empiezas a retransmitir es básicamente eso sí, es como yo que sé por ejemplo estamos haciendo grabando este podcast imagínate estamos retransmitiendo en directo y que la gente pudiese canjear alguna de las cartas para hacernos una pregunta y que interviniese directamente en el podcast ¿sabes? entonces que hay muchas por ejemplo nosotros tenemos un estudio de diseño de videojuegos hay diseñadores freelance que se ponen a enseñar cómo crean ellos pues sus creatividades sus historias programadores como ha dicho luego también hay mucha gente que retransmite todo se convierte en el gran hermano 24 horas está muy ligado al gaming porque empezó sobre todo con gente yo juego un videojuego y tú me ves jugar al videojuego que es parecido a igual que yo juego a fútbol pero también puedo ir a ver un partido sin jugar pues así empezó un poco yo no estoy jugando ese videojuego ahora pero lo estoy viendo como otra persona lo juega porque es mejor que yo y quiero o aprender o simplemente disfrutar y para que la gente lo sepa pues los grandes youtubers de España por ejemplo Rubius, Vegetta y demás son streamers de videojuegos gente que empezó jugando a videojuegos y viendo los demás viéndoles que lo mismo parece mentira nosotros yo bueno en vuestra generación es que nosotros más jóvenes pero esto en mi época no pasaba es decir jugábamos y ya está pero otro día hablando con alguien me decía pero coño pero nosotros íbamos a las recreativas y qué hacíamos en las recreativas había un tío jugando y cinco mirando pues las estadísticas no sé cómo serán pero más o menos así es decir hay un montón de gente mirando cómo juegan otros el otro día el otro día justo también hablaba con bueno con una gran corporación de aquí de España pero que es súper tradicional y me decía lo mismo y dice pero cómo y es que no entiendo esto digo pero tú veías tú veías fútbol ¿verdad? a que no bajas el parque a jugar todos los días y te gusta verlo por la tele pues esto es exactamente igual pero con videojuegos genera una audiencia brutal y lo que decís y hay en otros sectores yo que a mí me gusta el tecno por ejemplo pasa mucho a gente que sigo en Facebook de gente pinchando y emitiendo en live porque hay otra gente que oye pues según estoy escuchando música me gusta pero bueno además veo cómo está pinchando el tío aprendo es algo que se ha popularizado mucho lo he dicho en todos los sectores y aquí en Europa todavía está un poco con retraso comparado con Asia pero en China la gente vive ya en un gran hermano constante o sea ya casi casi de hecho una persona de cada mil es streamer es decir retramite su día a día o sea que eso poco a poco llegará y esperemos estará en Asia los videojuegos es la tercera cosa más vista que hay dos por encima o sea que que ya está en un escalón por debajo exactamente que ya ha cambiado me parece muy curioso llegaremos a eso yo nunca estremearé mi vida porque es muy triste pero bueno es un poco complejo porque es como estoy hablando yo solo o sea porque estás tú frente a un ordenador hablando solo pero realmente tienes a mucha gente detrás viéndote el problema es que tú no las ves muchas veces ni te hablan ellos o sea muchas veces pero a lo mejor te hablan por el chat o lo que sea pero es como estoy aquí solo contando es un arte es un arte y hay gente que yo creo ya se ha criado con ello cuando empiezas a streamer porque son muy jóvenes de 14, 15, 16 años y es que su forma de interactuar con el mundo ha sido así desde pequeño entonces para ellos debe ser normal tener su audiencia sí ¿no? y además esto es una de las cosas de lo que hablaba él antes de que cualquiera puede intentarse el streamer pero no todo el mundo ¿vale? que es lo que estábamos hablando pero sí que es verdad que también lo que decías también de lo que que cada vez ya naces con esto el otro ayer nos pasó una cosa súper curiosa que era mi prima se incorporaba al trabajo que es profesora de 5 años y 3 de ellos habían puesto quien quiere ser de mayor youtubers hombre sí 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 y además te lo explicaban no no porque ganan mucho dinero porque no sé qué y es como ya no quieren ser Messi o Cristiano Ronaldo ahora quieren ser el Rubius o el que sea sí hemos nacido demasiado pronto estamos hablando antes además del fenómeno streaming de que vosotros hacéis uso de las cartas ¿vale? que ya las hemos mencionado un poco por encima pero ponlo si queréis podría estar bien que habláramos de las cartas como mecánica las cartas como el mercado de cartas coleccionables que existe y además cómo las usáis vosotros en concreto porque las habéis para mi gusto lo habéis hecho una mecánica con mucho sentido que habilita la creación por parte del streamer de lo que él quiera antes Alberto comenzaba a decirlo le dejamos control al streamer de qué es lo que va a poder hacer el usuario final y bueno cómo lo habéis juntado todo de una forma como bastante lógica cuando lo ves al final y dices te mola las cartas tienen como dos elegir las cartas ha sido por dos motivos principal uno es los videojuegos ya están muy interiorizados el tema de las cartas que ahora podemos hablar de esas mecánicas que están muy interiorizadas y por otro lado porque al final lo que nosotros vendemos son cosas muy intangibles es decir son cosas que no se pueden representar con un producto físico entonces dijimos oye la forma de representarlo pues puede ser una carta digital entonces lo que el streamer o el jugador puede hacer es vale qué quiero permitir yo al viewer que haga dentro de mi streaming o que haga conmigo entonces eso es lo que representa con cartas pero claro esas cartas también tienen el factor de lo que tú decías del factor coleccionable parece que los coleccionables es algo que tenemos intrínseco a nuestra naturaleza y desde de toda la vida cuando empiezas a coleccionar algo como que quieres terminarlo tienes esa necesidad y está en muchísimos juegos no solo juegos como Magic como Hearthstone que son solo de cartas sino que esa mecánica está en muchos otros juegos como hemos hablado antes cuando veníamos para acá en el FIFA o en otros juegos que no tienen nada que ver con las cartas y le meten esa mecánica de cartas porque es al final primero una forma nueva de monetizar para todas las empresas de videojuegos y luego pues una forma de llevar esa afición por coleccionar que tiene el ser humano al mundo del gaming de eSport o de lo que sea era casi como una mecánica que estaba al lado pues si queréis ahí explicar cuál es el proceso de creación cómo se crean y poner algunos ejemplos yo he visto algunos muy curiosos porque bueno revisa la web de Streamlux porque mola hay una chica hay una streamer haciendo cosas que te partes el culo lo visualizas muy bien pero vamos a intentar explicarlo dentro que este medio es poco visual pero al final un poco de lo que recalcaba antes Alberto es el streamer el que decide qué cosas se pueden hacer o sea yo no puedo ir y me invento una carta y se la pongo porque no tendría ningún sentido entonces el streamer crea su colección de cartas la sube a Streamlux y a partir de ahí los viewers pueden comprarlas en packs de tres y que salen tres aleatorias lo jugoso ahí es que cada carta tiene una rareza diferente tenemos cuatro rarezas y cada rareza tiene una probabilidad porque no es lo mismo que a lo mejor jugar una partida con él pues no puede tener la misma probabilidad que una animación o que dé una vuelta a la silla ¿vale? mientras estás jugando o que por ejemplo en Fortnite pues tire los materiales o esa la tenéis que bueno o déjate morir además ayer viendo un stream así de pasada se la canjeron tres veces seguidas o sea que eso ya era mofe depende mucho también del perfil del streamer por ejemplo para que hagas una idea un streamer muy profesional muy centrado en el gaming profesional incluso que participa en torneos a lo mejor tiene cartas más de pues te enseño a jugar te recomiendo X cosas te veo una partida tuya y te digo X cómo tienes que hacerlo y luego hay muchos más streamers que son más showman y tienen pues cartas del tipo como decía él pues haces que tire la munición que me cambie la apariencia incluso él mismo o ella misma pues la que viste a lo mejor es tenemos alguna que dice pues me pongo un disfraz de dinosaurio o un disfraz de unicornio o bueno hemos visto o hago sentadillas o terminales hay veces que entro en streaming y veo a alguien haciendo sentadillas y digo pero qué hace esta persona y digo es una carta de stream vale 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 pues nada lo retiro o sea que sí sí al final nosotros cuando empezamos el proyecto no teníamos ni el 10% de las ideas que hemos visto luego que otros streamers nos han ido poniendo o sea que al final es tan fácil como creo contenido pues permitir que el viewer cree contenido también correcto y darle una recompensa al final mucha gente ya les donaba dinero para que pudieran seguir creando ese contenido pues darles una recompensa a cambio pues lo mismo hay gente que le divierte más pues ver a otro hacer cosas más divertidas o ponerle ponérselo en el juego más difícil tirándole la munición o diciéndole que ahora solo pueden con revólver en vez de con jugar con los ojos cerrados o con los ojos cerrados cualquier cosa de estas pero luego también hay otra gente pues que busca ser más aprender y ser más profesional y lo que busca pues es esa hora de coaching o cualquier cosa de esas que también se puede aprender incluso pues gente que streamea diseño pues oye te hago el logo para tu canal que son cosas diferentes o incluso pues estás streameando programación porque te puede enseñar o que te revise un trocito de código o cualquier cosa al final es aplicable a todo es muy adaptable además como al final elige el streamer un poco por donde van a ir los tiros en función de lo que está haciendo lo mejor es eso porque al final que mejor conoce a su audiencia a su público a su stream es el mismo entonces no vamos a ponerle nosotros las mismas cartas a todos nosotros les damos ideas buscamos cualquier cosa para ayudarles pero al final que tiene que decir sus cartas son ellos mismos al final Twitch es como una plataforma correcto las herramientas para que ellos creen hay una cosa que has dicho que también por lo mismo que no todo el mundo de la audiencia sabrá es muy habitual en Twitch por ejemplo a un streamer pagarle en Twitch tiene la opción de pagarle pues oye 5 euros al mes lo que sea y lo digo porque parece como que es algo anecdótico pero hay gente que se levanta y a un cerro de pasta streamers potentes gracias a esto sobre todo se puede comparar con Netflix o sea tú al final pagas Netflix para que te siga trayendo series pues al final si yo me divierto con un streaming lo que quiero es que no deje de hacerlo es más no quiero que deje de hacerlo y quiero que cada vez la calidad sea mejor o sea que el micro que tenga ahora pues quizás luego tenga uno mejor porque yo lo escuche mejor y pueda disfrutar más entonces pues la gente quiere aportar ese contenido pero es que el paradigma sí que ha cambiado porque al final en Netflix o la tele es gratuita y la matizan con público pero en Netflix pago por el contenido y aquí ha cambiado muchísimo y esto a la gente le cuesta mucho entenderlo y es el contenido es gratis no tienes que pagar nada o sea tú puedes seguir disfrutando el contenido sin pagar pero la gente paga porque está agradecido de que hayan ese contenido gratis entonces ese es un poco el concepto que nosotros también cogimos de la gente está pagando por ese contenido pues ahora tú puedes también darle como a esas personas que te apoyan una forma de beneficiarse también de tener regalos exclusivos de tu canal pero es un paradigma que está cambiando y eso le hace mucho el mundo del streaming que es yo lo hago gratis y la gente como recompensa me lo da simplemente porque quiere y no son números pequeños en Twitch el año pasado creo que hubo en donaciones más de 100 millones de dólares es que es una pasta y yo creo que se ha juntado varias cosas que en Twitch ya estaba pasando y luego hay una parte del modelo que a mí me huele siempre mucho a Kickstarter y luego lo que ha sido Patreon oye ya desde hace un tiempo el tema de los creadores le damos más importancia y nos gusta yo he metido pasta en muchos proyectos de Kickstarter simplemente pero digo si hay alguien que se está currando en que esto pueda ser posible a la tira a ver qué pasa o en Patreon me pasa pues con bloques que sigo en su día Javier Martín de Logi.com lo puso para Newsletter Futurizable y lo probó el uso de Patreon y es decir y estamos ya muy interiorizados nosotros de que ya no nos gusta tanto consumir los contenidos de gran empresa lo que nos dicen que tenemos que leer sino que nos gusta otros pares como nosotros que son muy buenos en algo consumir todo esto y os animo a los que no conozcáis Patreon, Kickstarter Twitch bueno y evidentemente Streamluts que entréis en las webs y veáis porque por aquí se están cociendo muchos modelos de negocio y yo creo que el futuro de los creadores va por aquí no solo de los creadores sino también de las marcas o sea al final si eres una marca tienes que estar en Twitch tienes que estar en todos estos sitios porque para lo que lo que hemos hablado muchas veces la audiencia de Twitch ya es mayor que HBO y Netflix juntas o sea al final donde quieres poner bueno en Netflix no hay esta public porque estás pagando pero si eres una marca y quieres poner Publi te vas a tener que mover estas plataformas y ya el espectador que te acostumbra a recibir todo gratis y demás no es tan amigable o tan amigo de la Publi como la tele que es como vale la Publi ya la damos por hecha aquí parece que la Publi no entra tan bien entonces tienes que adaptarte muchísimo como marca y la Publi meterla de forma muy diferente sí que es un poco una cosa que también pueden adaptar en nuestras cartas que al final un poco también las cosas que queremos adaptar un poco en el futuro que pueden haber cartas patrocinadas por marcas y entonces que que sea algo que el viewer quiera conseguir y no algo que quiera bloquear o que no le guste o sea como tú a lo mejor exacto entonces si tú pones una carta de por ejemplo que puedas coger un código descuento de cualquier empresa ya sea de gaming o no pero que tú quieras obtenerlo pues oye si me sale eso pues encima voy a estar contento porque me voy a ahorrar comprando en otro lado o incluso con productos o con cualquier cosa claro ahí hay algo interesante que antes me lo he apuntado porque me parece interesante los que no hayáis estados puestos a juegos de cartas a lo mejor nos dais cuenta que es no compras cartas sino que compras sobres de cartas porque ya introducimos un fenómeno de azar aleatoriedad y ataca mucho la parte coleccionable si yo quiero coleccionar todas las cartas aunque una sea de coca cola y aunque sea publicidad pero es que si no, no tengo esa si no tengo la colección le introducís todo esto y esto ayuda a vuestro modelo de negocio ¿verdad? porque al final está estudiado más o menos eso se ve con los juegos que la gente gasta más dinero cuando hay un componente de azar que no contanos un poquito sobre esto bueno, está claro que ayuda el modelo de negocio porque también el usuario percibe que aunque no te lleves la carta que quiere siempre te llevas algo entonces es como estoy pagando mucho menos que si comprar el objeto de forma directa pero siempre me llevo un premio sí que es verdad que hay mucha controversia con el tema que salga por azar y todo eso pero también es lo que da un poco por parte del streamer lo que da un poco de vida al modelo porque al final alarga mucho oye, si quiero conseguir jugar una partida contigo pues tengo que ir probando y mientras pues estoy consiguiendo otros premios que también me dejan interactuar y no es en concreto y luego también le permite a él ajustar un poco lo que decía Vicente oye, si soy un streamer que tengo mil personas no puedo jugar con mil personas entonces puedo hacer que solo una serie de privilegiados es decir, convertir algo en algo muy exclusivo darle probabilidades distintas a las cartas para que algo tiene todo sentido en el mundo también es verdad que la experiencia por el otro lado aunque nos quejemos a veces como consumidores es mejor de esta forma porque si no yo me gasto 50 euros en comprar las cartas sería como me compro imagínate en juego free to play me compro el juego y ya está no tiene más esto lo que te permite es oye pues si tengo suerte me ahorro algo de dinero es entras en un juego es un juego exacto o sea, tú a lo mejor con un euro te compras un cofre y a lo mejor te toca jugar una partida con él de la otra manera si fuera directamente comprar esa carta pues igual te cuesta 50 euros porque al streamer no le puede salir rentable por un precio muy barato y todo el mundo lo pueda comprar pues estaría todo el rato jugando con gente entonces yo creo que ese también tiene un componente que mola divertido exacto que lo divertido porque además es que aunque como siempre te toca algo me refiero y algo diferente al stream lo que lo hace también es más divertido el streamer sabe las cartas que ha puesto pero no sabe las cartas que le tocan a los demás ni cuando las van a canjear por lo tanto también tiene ese componente que incluso hay gente que se pone una carta de miedo es decir con un sonido de susto y a lo mejor está streameando y como él lo tiene en los cascos ahí super fuerte y tal para escuchar el videojuego de repente canjearse una carta y es como boom se asusta claro entonces pues ya has sido tu partícipe de eso y además has hecho algo diferente con que tú eso no lo quisieras directamente pero bueno te ha tocado y encima te ha gustado pues a lo mejor repites mola pasan muchas cosas sí me ha parecido cromos cuando éramos críos y al final siempre te faltaba el cromo que no tenías que no te salía y también lleva luego al intercambiar correcto es una cosa que vamos a poner muy pronto que es el poder intercambiar porque al final lo que hemos visto es que también una de las cosas del isport o del streaming que tienes que no solo puedes interactuar el espectador con el creador de contenido sino también espectador con espectador y aparte de intercambiar las cartas por supuesto hay muchas cartas que son interacciones entre espectadores es decir consigo que un espectador haga algo o le doy a un espectador poderes de algo poderes de moderación poderes de tal incluso se manda mensajes entre espectadores entonces es también un poco lo que hace que oye encima te puedo cambiar cartas porque te han tocado a ti te han tocado allá es algo muy diferente también al mundo cuando comparamos esports con deportes tradicionales al final los esports lo que tiene también es que esa interacción en tiempo real se puede dar también no solo con el que está jugando sino también con el que está mirando que al final son comunidades las que hay ahí en relación a una persona que comparte un interés común que es bueno varios el juego el streamer es decir que hay una relación directa sí además son comunidades super fieles sobre todo en los más pequeños que son casi como un grupo de amigos que se conoce en torno a un jugador de videojuegos o sea es muy curioso es curioso los que tengáis hijos por cierto fijaos que cojones hacen vuestros hijos en el youtube todo el día porque muchos de ellos están interaccionando con streamers de este tipo o en twitch es curioso porque yo mis amigos cada vez tienen más hijos es que estas generaciones yo no les veo jugar les veo enganchados viendo a otros streamers y para ellos es lo más normal del mundo sí y además mucha gente incluso mis padres lo típico es que los niños tienen que salir a la calle a jugar e interactuar es verdad que tiene que salir a la calle a jugar pero también es cierto que la interacción social se sigue realizando y de hecho los videojuegos lo bueno que tienen es que cuando yo era más chico los videojuegos eran muy tuyos tú jugabas en tu casa como muchos te viene un amigo a jugar contigo pero ahora todo eso ha cambiado los videojuegos son totalmente sociales ya que hay muy pocos videojuegos que no puedes jugar con otra persona incluso te conectas y estás hablando con ellos yo tengo amigos de videojuegos que ido a sus bodas y que son amigos ya íntimos míos y que no hemos conocido en World of Warcraft yo de hecho conozco gente que se conoce en el WoW y se ha casado en la vida real primero se ha casado en el WoW y luego la verdad y hemos ido a las dos bodas ¿cuál fue mejor? esa es la duda hemos hablado mucho de streamer y ya hemos hablado un poco de ellos pero me gustaría oye es que al final con todo esto pues con tanto como los eSports como con los streamers se están creando nuevas profesiones ¿cuál es vuestra visión de estas nuevas profesiones? y también oye ¿queréis que esto introduce retos sociales retos de algún tipo que tenemos que ser capaces de abordar? eso va muy ligado con lo que decía Vicente que todo el mundo puede ser streamer o empezar a ser streamer pero no es tan fácil ser streamer porque al final tú tienes que crear un contenido que enganche a la gente y es al final muy parecido montar una startup es decir tú en una startup estás montando algo que tenga un mercado pues tú como streamer tienes que buscar un mercado que son tu audiencia y sí que hay un montón de profesiones que están en torno a ser streamers pero es cierto que no todo el mundo puede hacerlo están surgiendo muchas profesiones y al final yo creo que conforme se va profesionalizando más tanto el mundo esport como el mundo en China lo que te decía ya hay como profesión totalmente aceptada el ser streamer o el ser jugador de esport que es un poco se pueden convivir y en Corea hay una profesión de la universidad que es ser jugador de esport así que están haciendo un montón de modelos de negocio y de profesiones en torno a esto que poco a poco la sociedad irá asimilando mola un montón lo que has dicho de hecho en Corea hay una asociación de jugadores puedes federarte y eso mola mucho más que ser federado de fútbol que ahí no van al mundial ni nada pero el esport ganan a tope vamos a seguir hablando pero ya vamos a evolucionar un poco más porque bueno aunque os dedicáis a esto sois una empresa sois unos cuantos vamos a hablar de esa parte de empresa por un lado hace poco a Vincent lo tuvimos aquí en el Product Hacker Day y ya comentaba cosas oye es que hemos estado por Estados Unidos y nuestra experiencia es distinto a lo que estamos escuchando aquí habéis estado en Estados Unidos habéis conseguido inversión ¿cuál es vuestra experiencia en todos estos temas? a ver nosotros nos dimos cuenta ya una vez llegas a la aceleradora o sea que nosotros también estuvimos allí compartiendo espacio con otras startups y pues otro tipo de cosas pero luego cuando te das mucho más cuenta pues cuando vas a lo mejor a hacer un proceso de inversión o nosotros por ejemplo mismos fuimos allí llevábamos muy poco tiempo y era pues ¿qué métrica vamos a coger? pues facturación ¿no? como coge todo el mundo cuando llegamos allí la primera semana teníamos que decidir una métrica y claro pues ya te das cuenta de que allí no quieren tanto facturación allí quieren tanto el engagement cuánto utilizan tu producto luego ya buscaremos formas de monetizar pero tú haz la ola cuanto más grande mejor y lo otro ya lo buscaremos y justo cuando vuelves a España es justo al revés yo que hice un pitch hace poco que era así como de un ensayo en general era como es que no has puesto facturación digo claro es que este pitch lo hemos llevado allí y no me ha dado tiempo a cambiarlo y solo te preguntan sobre eso sí que es verdad que no todos o sea me refiero a que sí que cada vez se profesionaliza mucho más y cada fondo de inversión o cada inversor te preguntan las cosas u otras pero sí que es verdad que eso sí que nos dimos cuenta muy rápidamente de que las métricas eran totalmente distintas aquí es primero casi siempre es primero facturación y luego ya cuánto utilizan tu plataforma y allí es justo al revés es cuánto están utilizando tu plataforma cuántas veces se utiliza cuánta recurrencia tiene entonces ahí sí que el choque era es un choque cultural y más en un producto como el vuestro que vais a un mercado que se está construyendo que está cambiando continuamente y vosotros encima sobre ese mercado que está construyendo estáis creando una forma de interacción del mercado que tampoco existía es muy complicado tú plantearte ser rentable cuando estás creándolo todo sí bueno lo que dice Vision es porque nosotros estamos levantando financiación tanto en estamos unidos como aquí entonces parece que hay que vender dos pitches totalmente diferentes si la levantas allí si la levantas aquí y aparte de las métricas que eso me pareció súper curioso cuando llegamos allí también por lo menos nos hemos dado cuenta de lo que se fijan en valoración y de cuánto puede llegar la startup parece que en Estados Unidos te piden mucho menos valoración y intentan analizar más de cómo de grande puede llegar a ser este pastel y aquí no todos no hay que generalizar pero lo que más nos encontramos es quiero tener la mayor parte del pastel posible no tanto en cuánto de grande puede llegar a ser sino por qué estás pidiendo esa valoración tan alta por qué es tanto dinero o tan poco dinero entonces eso es otra cosa que dista mucho que nos hemos encontrado que dista mucho entre los inversores con los que hablamos allí y los que hablamos aquí una de las cosas con lo que dice él es como nosotros es un producto global o sea nosotros si no podemos levantar inversión a las valoraciones como en España si estamos yendo ya a Estados Unidos porque al final tenemos que competir contra todo el mundo y fuera de aquí o sobre todo en Estados Unidos que es una locura se levanta mucho más dinero y entonces no puedo competir en Estados Unidos o en América Latina o lo que sea levantando solo el dinero a la valoración que están otras startups que a lo mejor solo son nacionales entonces solo tienen competidores nacionales entonces están todos al mismo nivel pero nosotros no nosotros ya tenemos lo que estábamos hablando antes ya tenemos streamers en más de 20 países el otro día entró un brasileño sin que la web estuviese en portugués y entonces es como vale tengo que ser capaz de llegar a todo esto porque estamos haciendo una cosa muy nueva pero que también al final te pueden seguir competidores muy fácil o lo haces muy rápido porque es lo que tienen estos mercados o lo haces muy rápido y te conviertes en el referente pues algo que hizo Twitch en su día que fueron a toda leche y Twitch es una empresa que ahora 10 años no existía y hace poco la compró Amazon por mil millones y bueno y creo que es el tercer cuarto generador de tráfico de Estados Unidos en 10 años y dices ¿cómo lo haces? pues evidentemente a pulmón no lo puedes hacer y no puedes competir al final con empresas que allí levantan una SIT de 3 millones pero ¿cómo lo están haciendo? y porque ya hay que cambiar el paradigma de en algunos modelos de negocio no vale el monto de la empresa que funcione en España y luego la internacionalizo la llevo a Francia la llevo a tal al final en modelos como los eSports y demás tienes que estar presente desde el minuto uno en todos lados entonces no puedes competir con esas empresas al final es como ¿quién gana? ¿la que mejor lo hace o la que más dinero tiene? pues un poco de ambas porque se lo hace muy bien pero hay otra que tiene el triple de presupuesto pues al final muy complicado competir tiene toda la lógica y lo que hablamos sobre todo en mercados cuando ya estás hablando de mercados mucho más maduros pues es otra historia al final es un tema de optimizar yo lo digo en e-commerce pues en e-commerce lo que tienes que hacer es optimizar el margen pero ¿por qué? porque no estás inventando la rueda la tecnología es una commodity el modelo es un commodity y todo o sea que tiene tiene la lógica pero aún así nos cuesta mucho hacerlo entender a la gente que no está tan dispuesta o que realmente no tiene la mente tan abierta de esto unos datos que por ejemplo hablábamos es que los deportes tradicionales se monetiza el fan con 16 euros o 16 dólares los ispos aún están 3 o 4 o sea mira todo el camino que queda por recorrer no puedes decir estoy sacando 3 pero es que mi camino es que puedo llegar a ser 16 o más como los deportes tradicionales sí ahora estamos aquí pero es que esto es un mercado que está en constante crecimiento y que acaba de nacer prácticamente antes de Antena fuera de Antena hablábamos un poquito de que en el fondo sois un marketplace pero con ciertas peculiaridades porque al final el gran problema del marketplace que es antes el huevo o la gallina oye pues o consigo proveedores o clientes o este tipo de cosas por la inercia del negocio que no es resuelto de otra forma contarlo porque seguro que a más de uno le sorprende y puede apreciar más sencillo porque nosotros teníamos claro que era el huevo o la gallina solo teníamos clarísimo que parte teníamos que conseguir sí porque hay como un marketplace como B2B2C porque al final es como se comporta como un marketplace en el sentido que tengo compradores tengo vendedores los streamers venden sus productos que son interacciones con ellos y luego vienen los viewers los espectadores que los compran pero al final nosotros nunca vamos a conseguir el viewer porque igual que imagínate tú tienes un e-commerce que te puede comprar tu producto cualquier persona pero un viewer de un streamer le va a comprar a ese streamer luego puede que le hagamos conocer a otros pero yo no puedo llevar un viewer a un streamer que no conoce es por lo que decía de que son comunidades muy leales muy cerradas entonces lo que hacemos es que simplemente conseguimos a dos streamers y ellos nos traen a toda su audiencia y le dicen oye estoy aquí estoy en el streamloach vení y podéis interactuar conmigo y formar parte del stream entonces funciona un poco diferente porque la estrategia de crecimiento es llegar a mayor número de streamers posibles y que ellos traigan a toda esa audiencia y entre esa audiencia hay nuevos streamers que también van a atraer a todas las audiencias y que hay como un círculo vicioso muy interesante a la hora de crecer la verdad que es muy curioso y porque al final el concepto de influencer que a veces se habla yo no creo tanto en la gran influencia pero sí en esto gente normal que tiene al final sus canales gente que dice pues coño yo ya tengo una audiencia de 500 personas y lo que haces tú es como muy relevante para esas 500 personas no eres nadie para el resto del mundo y es que no hace falta ni ser 500 o sea me refiero hemos tenido casos de streamers que con 20 con 15 viewers han conseguido un engagement mucho mayor y han utilizado mucho más la plataforma que gente a lo mejor que tiene mucha más audiencia ¿por qué? porque aún están muy juntos se conocen entre todos un poco lo que decía Alberto antes también que se conocen hasta entre los viewers y quedan entre los viewers o sea han nacido todo a través de una alrededor de una persona pero ahí es una gran comunidad por lo tanto todos participan de ella y está como mucho más unida que a lo mejor ya cuando te vas a audiencias muchísimo más grandes que está como ahí ya viene todo el mundo al final para esa audiencia que están esas 10 personas tú eres una persona súper importante para la otra persona número 11 no te conocen y sabe quién eres pero para esas 10 personas son súper fieles entonces al final es muy importante que esas 10 personas no te las lleves no las traigas y te digas oye aquí tienes el producto de un streamer que me ha puesto en tu vida por eso la estrategia de conseguir a los streamers y que sean ellos los que traigan a los espectadores lo he resuelto muy bien muy interesante hablamos también de vuestro primer MVP porque al final también como cojones yo me planteo construyos un MVP de algo que no existe porque hablamos siempre y dicen no es que hemos revolucionado pues yo que sé el mundo del alquiler vacacional habrás hecho algo distinto pero sabes cómo se alquila una habitación de un apartamento por ejemplo ahí le puedes meter las capas de tecnología pero me resulta curioso habéis creado algo nuevo en una industria nueva cómo fue ese proceso sí bueno sobre todo también perdón que te corte que ahí vamos o sea parece que llevamos mucho tiempo pero la plataforma nació el 24 de marzo o sea me refiero es que hace el MVP antes el MVP antes pero lo que es la plataforma así abierta a todo el mundo es que fue relativamente hace muy poco y sí que es verdad que el MVP fue además lanzamos un 6 de enero como no ahí todo el día de reyes todo viéndose analíticos como iba bueno es decir que lanzamos el 6 de enero pero tuvimos la idea el 24 de diciembre o sea joder eso es rapidez sí 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 en un par de semanas fue de desarrollar el MVP traer a los tres primos streamers convencerlos como sea crear las cartas que además el meter las cartas al principio el crearlas era una auténtica locura imagina el rango de tiempo lo cutre que era o sea le convenciamos a tres streamers iniciales con un powerpoint les tenemos que regalar con un powerpoint sí sí algunos nos decían tú estás muy locos ¿qué estás haciendo? y yo atrás pues dije lo probamos y bueno al principio cuando lanzamos el 6 de enero yo estaba diciendo madre mía yo sé qué vamos a lanzar y de repente empezó la gente a comprar cartas a comprar cartas a interaccionar el streamer no sabía ni quién compraba las cartas para que te hagas una idea era como un usuario me ha comprado que baile pues lo hago y era como oye chicos ¿puedo ver quién lo ha comprado? no todavía no a lo mejor si programamos más esta noche o sea fue un poco una locura pero cuando vimos que al final una chica con la que empezamos nos dijo oye en un mes yo a lo mejor facturaba 20 euros en donaciones y he facturado como 200 en un día yo no sé qué habéis hecho y dijimos vale hay que dedicarle tiempo y sobre todo más allá de eso es que desde el primer día streamers que veían a ese streamer o a esos streamers que empezamos nos dijeron yo también quiero utilizarlo y entonces fue como vale aquí algo ha tocado la campana que parece que empieza a funcionar o por lo menos que porque imagínate ese primer día no funciona y seguramente hubiésemos cerrado la persiana hubiésemos pivotado a otro modelo pero justo coincide pues se unen los astros con los tres streamers que empiezan pues empezamos con tres pues que justo tenían una comunidad muy fuerte que también los habíamos elegido un poco así desde los que nos habían dejado con el powerpoint es que hay que saber probar hay que probar rápido sí pero no vale no vale todo el mundo claro abro lo que sea en el desierto me lo tengo que currar para que haya una exposición imagínate un MVP dice no es que quiero probar con el Rubius tienes el dinero lo pagas y la plataforma cae por su propio peso pues al final también hay que buscar eso y lo bueno es eso pues que desde el primer día otros streamers querían probar la plataforma y entonces a partir de ahí programar rápido programar rápido funcionalidades la segunda funcionalidad fue la lista de espera decimos a ver chavales no os podemos meter ahora mismo como está la plataforma ponernos en la lista imagínate 200 personas queriendo probarlo y nosotros teníamos que crear las colecciones a mano y teníamos que hacerlo todo manualmente las cartas hasta hace muy poco que ya sacamos el editor de cartas en nuestra propia plataforma se hacían con Photoshop se subían con un Excel o un CSV a base de datos por eso o sea que era era una auténtica locura pero hay que empezar así correcto lo que estoy escuchando esto si no empiezas así pues te pegan las hostias de 15 de decir oye pues he hecho algo que es que no le interesa ni algo sobre todo porque aprenden mucho o sea nosotros el 95% de la funcionalidad ha sido cosas que nos han pedido a raíz de ese MVP entonces al final si en vez de lanzar el 6 de enero lanzamos el MVP en junio lo lanzamos y la mayoría el 95% de las cosas no la habrían querido entonces nosotros sabíamos que era muy importante lanzar con lo más judre que tuviéramos que nos dijeran oye vale ¿qué queréis ahora? que es una de las cosas que no pudimos hacer con el anterior proyecto que no pudimos crear ese MVP rápido porque había muchas trabas mucho más complejo y muchas trabas de licencia de no sé qué porque ya entrabas en tema de inversión tenías que tener licencia sobre crowdfunding o de la CNMV o cualquier cosa de esta entonces dijimos vale pues en dos semanas aquí hay que hacer algo lanzamos cuatro líneas de código y salimos pero eso es muy buen aprendizaje ¿no? si, si, si lo dices tú licencias con el tema blockchain que ya es un tema complicado con nada más proyectos cuando hablamos con Miguel Caballero de Tutelus que anda con eso incluso por la antena decía el follón que es esto solo en temas de abogados y demás porque nadie sabe nada tú vas a la Comisión Nacional de Mercado y dices yo pero che no puedo preguntarle a alguien si lo que estoy haciendo es legal porque no sabe lo que es es muy complicado y la verdad es que ese tema está un poco todavía todavía tienen que los legisladores y demás avanzan muchísimo y sí que es verdad pues que eso lo seguimos haciendo o sea ahora lanzamos el editor de cartas pues bastante cutre con solo dos plantillas pero bueno lo lanzamos lo prueban ven que quieren que no quieren y a partir de ahí ya vamos iterando y mejorándolo con su feedback con sus cosas y lo bueno también es que ven que hacemos cosas dentro de lo que podemos que somos bastante pocos aún pues en muy poco tiempo y cosas que nos van pidiendo por lo tanto aún consigues enganchar mucho más a esa gente ¿cuántos sois ahora? ahora somos nosotros somos los cuatro fundadores y luego tenemos una trabajadora Ana que está que está en Texas que es nuestra community manager y lleva toda la parte de Estados Unidos porque cuando estamos ahí ya vimos que era una locura y que necesitamos a alguien de allí y bueno y estamos buscando a dos perfiles si querés que lo cuenten ellos porque al final o sea yo porque tengo muchas obligaciones pero me voy a poner los centros de cabeza en casa me matan porque hay que llevar el dinero pero de manera inmediata nos hace falta primero un desarrollador porque al final bueno estamos en Valencia o dos desarrolladores pero estamos en Valencia al final es verdad que mucha gente que se apuntó para entrevistas están en Madrid y Barcelona y sí que queremos que por lo menos en el principio estén con nosotros lo vemos importante aunque luego podamos trabajar en remoto un desarrollador en general o sea cualquier persona que pueda desarrollar en React Frontend y Backend Javascript sobre todo y luego también alguien muy relacionado con el tema de marketing que se pueda encargar pues marketing eSport que se encargue como Key Account Manager pues esos streamers acompañándolos en todo el camino en todo el funnel porque es verdad que en cada fase del funnel pues se van quedando streamers entonces que los vayan acompañando para pasar a la siguiente fase que también se encarguen de añadir nuevos streamers al funnel aparte de todos los que tenemos que llegan de manera orgánica esos dos perfiles los buscamos como locos como locos así que bueno si alguno pues que nos está escuchando quiere apuntarse que nos escriba porque pondremos los enlaces a vuestra web y si te ofertas en la descripción del podcast porque vamos estamos muy disponibles en todos los correo twitter o donde sea que nos contesten que nos contacten y adelante escribirlos porque es un proyectazo y sobre todo como estoy creando algo totalmente nuevo es la oportunidad de creación máxima para mí al final es decir de meter las manos en una arcilla que se va a moldear y va a moldear una industria entera mola además lo que decía las posibilidades de monetización en esports están empezando que hoy estamos haciendo cartas pero a lo mejor mañana las cartas son solo un 1% de lo que se puede llegar a hacer para monetizar y para interactuar con el streamer o sea que las cartas es como nuestro primer producto pero lo que queremos es poder tener muchas más opciones y muchas más cosas es el MVP dentro de el MVP el MVP el meta MVP pues ya para ir acabando ya que estamos hablando de esto pues hablemos de cómo veis el futuro de los e-sports y el futuro de streamloods y así ya acabamos con la bola de cristal y tirando aquí ya al futuro en el medio plazo bueno yo e-sports lo veo casi o sea casi como deportes tradicionales que van a dejar de ser tanto competición y son ya casi media y entretenimiento espectáculo y cada vez lo es más y cada vez los modelos de negocio que surgen alrededor están más enfocados al entretenimiento que enfocados a la competición en sí mucha gente dice que Real Madrid es una empresa de entretenimiento no es una empresa de deportes y yo e-sports lo veo tal cual y creo que muy pronto se van a convertir aunque ese debate lleva ya muchísimos años algunos e-sports creo que muy pronto se van a convertir en un deporte reconocido de hecho en Estados Unidos ya te puedes pedir una visa ya te puedes coger una visa para ser una visa de deportista para ir a jugar un equipo de e-sport allí yo creo que poco a poco de hecho en España llevar esas asociaciones de e-sport en Europa también creo que eso es un poco el siguiente paso para que los e-sports se profesionalicen esas personas que son las que crean el contenido los jugadores puedan tener de qué vivir y tengan una estructura a nivel profesional y a raíz de ahí surgen todos los modelos de negocio de entretenimiento de e-sport Sí, es un poco lo que ya estamos viendo desde que Movistar ya saca un canal 24 horas de e-sport pues al final esto es evolución y cada vez va a ir a más pero a más que yo los límites no sé dónde están la verdad lo que decíamos en China ya los videojuegos es la tercera cosa pues imagino que eso llegará también aquí ¿cuándo? llegará pero llegará y luego habrá otra cosa y luego que al final esto está en constante cambio y evolución y es un poco difícil de predecir pero yo lo que sí que creo es que esto va a tirar hacia arriba pero como una locura Sí, sí Y ya, Ivo sobre vosotros ¿qué podemos esperar de vosotros en el corto o medio plazo? Bueno, tenemos claro que queremos traer el fenómeno de Asia aquí un poco que los e-sports van a estar en el mundo de live streaming pero al final lo que sabemos casi seguro es que nos estamos convirtiendo en un gran hermano y ya cada vez hay más personas que hacen directos en Instagram directos en todas las plataformas nosotros queremos estar ahí y ahora mismo lo que hacemos es ayudar a interactuar y a monetizar a la audiencia pero también queremos ser los que permitan que cualquier persona pueda tener su audiencia eso es un poco la visión que tenemos a futuro y sobre todo ahora mismo los e-sports y el live streaming ligado a e-sports está muy ligado también al desktop al escritorio al ordenador de sobremesa y cada vez más el streaming se está moviendo a mobile o sea, cada vez más la gente streamea como ahora mismo podremos estar streameando con el móvil nosotros queremos ser un player muy importante dentro del live streaming en mobile exacto nuestra visión más allá de monetizar ayudar a monetizar a los streamers también es ayudarles como bien ha dicho Alberto a crear esa comunidad porque al principio es muy difícil y sobre todo cada vez hay más competencia esto es como en todo los primeros youtubers o streamers a pesar de que tienen un trabajo monumental pues evidentemente había menos competencia y tenían mucha más visibilidad pues cada vez menos pues también ayudarles de alguna manera a crecer porque al final los streamers pequeños de hoy son los grandes del mañana oye, pues muy bonito pues nada chicos ¿alguna última palabra? algo que nos hayamos dejado en el entero simplemente que que todavía piensen que es una locura que sepan que al final el contenido que es muy bonito que cualquier persona pueda crear contenido y que no tengamos que depender al final oye, la serie es tan genial la película es tan genial pero es que tú mismo o que tu hijo si te dice que quiere crear contenido en YouTube o en cualquier tipo de red social que probablemente sea una profesión y sea una profesión tan válida tan buena como ser médico como ser presentador de noticias porque al final es entretener a otras personas y eso pues es muy bonito de hecho yo yo hay una cosa que digo justamente y porque lo creo y me parece maravilloso es que es la primera vez de la historia que yo creo que cualquiera de nosotros puede ser lo que quiera y vivir de ello pero que es que hasta hace 30 años no pasaba pero oye quiero jugar a videojuegos y puedo vivir de los videojuegos quiero hay gente que vive hacer cocines recetas es flipante y sobre todo eso es que tenemos un montón de medios a la mano que quizás es un poco contraproducente porque nos pensamos que podemos hacer de todo y lo que realmente no todo el mundo puede hacer de todo o sea no todo el mundo puede hacer un podcast no todo el mundo puede streamear no todo el mundo puede ser youtuber todo el mundo puede intentarlo porque además con muy pocos medios con muy poco dinero prácticamente con lo que lleva con un móvil puedes hacer un podcast saldrá como saldrán a los primeros episodios puedes ser youtuber puedes streamear puedes hacer lo que quieras y eso ya lo tenemos todos entonces eso sí que está muy bien porque lo que tú decías es que todo el mundo puede hacer de todo pero también hay que saber que no todo el mundo puede ser lo que quiera o sea no puede ser todo cualquier cosa tienes que conocerte un poco y decirte lo importante es ser constante es decir correcto si intentas estar en todo va a ser muy complicado y en los streamers pasa muchísimo si eres constante al final sí que lo puedes conseguir es decir la clave es ser constante sí pero es que es muy bonito ver los streamers a youtubers ahora que tienen 200 viewers incluso que tiene esa comunidad de 20 pero cuando se han tirado dos meses sin que nadie les vea o con dos viewers y que casi no hablaban eso es muy difícil y tener esa constancia ser cuando entra alguien nuevo pues intentar divertirle intentar hacerle reír intentar que se lo pase bien pues es muy complicado y no todo el mundo es tan válido como para ser ese personaje tan divertido o no todo el mundo se le da bien jugar a videojuegos entonces pues bueno o sea sí que todo el mundo lo tenemos al alcance de la mano justo sí 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 pero que es una época muy bonita y gracias a Astrid Luz pues va a ser más bonita todavía esperemos Alberto José Miguel Vicent muchísimas gracias una vez pegado un repaso del copón mola mucho lo que hacéis yo creo que la audiencia la ha tenido que flipar y seguro que algunos están encotilleando recordaros que quien esté buscando trabajar en el mundo de desarrollo marketing y quiera hacer algo chulo pues coño contacte con vosotros y nada más muchísimas gracias una cosita más que se me olvida que si nos quieren ver nosotros streameamos una vez por semana contamos como nos va la semana las métricas las nuevas funcionalidades interactuamos ahí con nuestra gente así somos también parte de lo que de lo que vendemos somos propios streamers de la compañía como tiene que ser así que ahí nos pueden encontrar también a mirarle y a darle a las cartas de ruido de miedo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por invitarnos por supuesto si te gusta nuestro podcast dale a like en iTunes en iVox o en el canal a través del cual nos estés escuchando también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital toda esta información en nuestra página web en punto digital en punto digital espero que hayáis disfrutado la entrevista con los chicos de stream blues y también que hayáis aprendido de todo este nuevo mundo de los streamers que es algo novedoso pero que ya tiene un impacto importante en la sociedad y que yo creo que vamos a seguir viéndolo y creciendo de forma continua en los próximos años porque es la nueva forma de consumir contenidos poco más por hoy espero que lo hayáis disfrutado la próxima semana tenemos un capítulo también muy interesante que tiene que ver con contenidos pero desde un punto de vista más estratégico espero que también hay más marketing ya no seguro que lo disfrutéis también lo dicho espero que lo hayáis disfrutado la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias por ver el video.